¡Sola, sola! 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 ¡Vamos! ¡No cae, no cae, nena, nena! ¡Vamos, no caes, no caes! Miren, no caes ¡No caes! ¡Aquí no es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, al comedor, al comedor! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Vamos, chica, la línea, pues! ¡Vamos, la línea, eh! ¡Vamos, chica, la línea, no queda! ¡Vamos! ¡Vaya, Yara, vaya, Yara! ¡Vaya, Yara! ¡Vaya, Yara! ¡Vaya, Yara, vaya, vaya! ¡Encarada, encarada, encarada! ¡No te vas a cobrar, no te vas a cobrar! ¡No te vas a cobrar! ¡Vamos, chica, Maro! ¡Vamos! ¡Diga, dicáminos! ¡Diga, Maro! ¡Caofe! ¡Subra! ¡Mira, amigos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dale, Cami! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos, Carla! ¡Vamos, Carla, vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Ya! ¡Tiño, tíño, tíño! ¡Vale, Cami! ¡Cambi, grita! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a España, campo, che! ¡Dale! ¡Bajá la ida, Cambi! ¡Cambi! ¡Bajá la ida, Cambi! ¡Bajá la ida, Cambi! ¡Bajá la ida! 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 ¡Bajá la ida ¡Dale, Brandi! ¡Dale, Dale! ¡Dale, Dale, Dale! ¡Dale, Dale! ¡Dale, Dale, Dale! ¡Dale, Dale! ¡Dale, Dale! ¡Dale, Dale! ¡Dale, Dale! ¡Dale, Dale! ¡Vaya, Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 La pelota, hija, estamos jugando. Muyjed Dale, muyh recommends. ¡Vaya larga, ¡vaya larga! ¡¡Vamos Maucán! juggamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chica! ¡Vamos eso! ¡Pase, ché! ¡Vaya, Ayala! ¡Vaya, Ayala! ¡Vaya, Ayala! ¡Vaya! ¡Vaya, Ayala! ¡Vaya! ¡Eh! 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 ¡Tapamos el daño! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Para qué vamos al daño?! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ayala! ¡Ya! 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 ¡Cuidito! ¡Va! ¡Vaya! 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 ¡Eso! ¡Bien! ¡Eh! ¡Bien! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Adelante! ¡Vamos adelante! 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 ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!